¿Qué es el Golf GTI? GTI, tres letras míticas en el mundo del automóvil. A partir de la primera de 2009 empezará a venderse la sexta generación del Volkswagen Golf GTI, una versión mucho más deportiva y con una tecnología más avanzada que la anterior generación. En cuanto al diseño, el nuevo Golf GTI destaca por una zona frontal muy agresiva, prácticamente idéntica a todo tipo W12 de 650 caballos. Las dimensiones en este GTI 6 respecto al 5 también son diferentes, con una altura inferior en 22 milímetros y una anchura mayor que se cifra en 1,78 metros. Estas diferencias de cotas aportan al Golf una apariencia más deportiva. Uno de los auténticos protagonistas en un vehículo de esta naturaleza es el motor. En este caso, el Golf 6 GTI incorpora un propulsor de gasolina 2.0 TSI de 210 caballos turboalimentado, que se podrá combinar con un cambio manual o automático DSG de 6 velocidades. En cuanto a las prestaciones, el Golf 6 GTI puede alcanzar una velocidad máxima de 239 kilómetros por hora y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,2 segundos. En cuanto al consumo medio de combustible, este se cifra en 7,5 litros a los 100. En sus especificaciones técnicas, el esquema de suspensiones presenta diversos ajustes en los distintos muelles, amortiguadores y estabilizadoras. Al igual que el resto de versiones de la sexta generación del Golf, esta variante GTI incorpora el sistema de suspensión con una amortiguación variable DCT con tres modos de funcionamiento, normal, confort y sport. Cuenta además con un diferencial autoblocante denominado XDS.